En el año 2007, el equipo de Argentina disputó la final contra Brasil y la perdió. Y hace 22 años, la albiceleste no gana la Copa América. La última vez fue en 1993, en Guayaquil, Ecuador. Argentina derrotó 2 por 1 a México. Vamos a revivir los goles de esta victoria argentina en nuestra exclusiva tercera dimensión. Acá está el primero de rojo. Después, Messi para Pastore, zapatazo abajo, a ras de piso. El tercero es el descuento en el partido del 2 por 1 de Luka Barrios. Llegaría Di María con un doblete espectacular. Peseído de una muy buena jugada de Messi, luego Pastore remató el arquero, soltó y apareció Di María para el cuarto. Di María puso el quinto, gol de cabeza del Kun Agüero. Y el sexto es de El Pipita Higuaín.